Bueno, pues se ha sido así como con gusto de siempre, ¿no? Así de lo que usaba, o sea, arreglar tu ropa, así empiezas, ¿no? Y ya, pues, posteriormente te empiezas a dedicar más y aquí estoy, ¿no? Pues por gusto, ¿no? Y ya, pues, posteriormente te empiezas a dedicar más. Bueno, de materiales sí, lo que sea, ¿no? Así me gustan las texturas, los colores, todo, ¿no? Y así como de diseños y estilos, pues también como de muchas épocas, lo que se usa, todo, ¿no? Sí, es así como una mezcla, ¿no? Me gustaría expanderme y pues también traer más gente e intercambiar, ¿no? Y así como de diseños y ideas. Y así como de diseños y estilos y el espacio está abierto y también, pues, si alguien tiene otro espacio, pues podemos intercambiarlo. Así como de diseños y hacer esto más grande, ¿no? Y más conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!